Joaquin Phoenix hizo buena en la skin y a las previas y ganó el Oscar al Mejor Actor por su impresionante trabajo en Joker. Phoenix dio un largo y sentido discurso lleno de reivindicaciones medioambientales, una causa en la que se ha convertido en uno de sus mayores portavoces en Hollywood, y también se acordó en sus agradecimientos de su hermano, River Phoenix. Joaquin figuraba como ganador en todos los pronósticos previos a los Oscars, ya que había arrasado en la temporada de premios, venció en los Globos de Oro, los BAFTA y los galardones del Sindicato de Actores. Esta era la cuarta candidatura a los Oscars para Phoenix, que está ampliamente considerado como uno de los grandes intérpretes de las dos últimas décadas en el cine estadounidense, informó para la prensagrafica.com Héctor Acosta. Cuando él era 17, mi hermano escribió esta canción, que dijo, «Ren a la rescuación con amor y la paz y la paz va a seguir». Thank you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!